Teníamos un objetivo, hacer la vida más fácil a los CEOs, que pudieran consultar desde el móvil los números de su empresa, dónde y cuando quisieran, y por supuesto, que acceder a todos esos datos fuera súper sencillo, en sólo unos clics. Lo queríamos y lo hemos conseguido. Con la App to GrowFi, consultar los resultados económicos de tu empresa es muy fácil. Accede con tu usuario y descubre cómo va tu negocio a tiempo real. Compara el cierre mensual con el presupuesto y detecta posibles desviaciones. Controla el presente y mira hacia el futuro con el forecast. Llega hasta el máximo detalle de tu contabilidad para no perderte nada. Las hojas de Excel infinitas son cosa del pasado. Ahora tienes tu resultado a simple vista. Y tú eliges desde dónde. De excursión, a la hora del café o durante una reunión. Así de fácil, así de cómodo. Todo lo que necesitas en tu móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!